Saludos amigos, aqui estamos nuevamente, esta es la segunda parte del video anterior que grabe, porque no lo puedo hacer muy largo el video, estamos en Aguatibia Vía Canales, o sea, el Focatillo, Aguatibia Vía Canales, como estamos en este lugar, si ustedes quieren venir siempre, acá mostramos lo que es al principio lo que es las cascadas, y ahora pues queremos mostrarles acá, que dicen que los días que se pone más ocupados y vienen más gente, es sábado, viernes, sábado y domingo, los días vienen sábado y domingo, vienen comida, y los otros días de semana, pues ya ustedes pueden traer comida, y la pueden hacer acá, en este lugar, y ya que hay lo que es ranchitos para hacerlo, o para descansar, o tambien hay, pueden hacer lo que es en el suelo, hay piedras, aquí está el señor siempre que lo acompañó al principio, que nos recomendó las cosas más abajo, supuestamente aquí son las que la gente más visita, así es, aquí es donde más disfrutan las personas, contamos con 291 nacimientos de Aguatibia, y 33 fríos, en lo cual se forma Aguatibia, ah, bastante entonces, claro que sí, son muchos nacimientos los que hay, cada poza tiene sus nacimientos, dicen que Guatemala le da a otros países agua, ¿verdad?, porque Guatemala dice que está sentada en pura agua, sí, así es, ajá, es lo que están diciendo, que el Salvador agarra un poco de agua de Guatemala y Honduras, están diciendo, ajá, ajá, por eso me imagino que fue la guerra anteriormente, ¿verdad?, bueno, pues vamos a mostrarles lo que es esta parte, ¿no?, miren, esto es lo que es la hornilla que está mencionando, y aquí pues, aquí como que corre un poquito más el agua, como que, si está un poquito más hondo acá, aquí, ¿para ir para caminar o no?, sí, aquí es el camino que es al otro lado, entonces las personas disfrutan, va, entonces vamos a, vamos a, vamos a, hacia aquel lado, porque, nos están recomendando que las personas se bañan, que allá viene más frecuente, el agua está aquí en salquita, está aquí en calita, uy, aquí está fría, sí, 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 tengo, está corriendo bastante duro, me voy a quitar las sandalias porque no va a ver que las pierda, los pescados, vamos a ver como puedo lograr pasar hacia allá, si tiene corriente, tiene que tener un poco de cuidado para caminar aquí, más arriba se siente más mansita, acá está enfriado de más allá, acá estáILY, ahora estoy Me imagino que es por los golpes que pega aquí las piedras Por eso es bastante duro hablar con el agua No se si se logra ver lo que hay en la cámara Pero Allí se mira más clarita el agua Si aquí se siente más tibia el agua No se si se logra ver la cámara Allí se miran mis pies Y aquí para arriba hay muchas cosas más Pero como lo dije en un video anterior Yo creo que hay unas piernas tomando arriba Y no pues no se puede Y por lo que se me lleva a partir Y con los problemas Así Tiene casi como unas Dos cuartas Unos Unos 30 centímetros tiene de profundidad esta agua Unos 30 Se miran lo que es la piedra Se miran lo que es la piedra Este Lo que se llama malanga Eso permanece que Coloques el agua Porque la malanga Porque la malanga No se si es la que fuera de humedad O que Pero eso es En todos los nacimientos de agua Siempre hay Hay por abajo Hay todavía Si Si Sigue Aquí Si Si Por abajo hay Todo Dijaz No se me Ante todo pues me voy a echarle Amigos amigos Me miro como chancha Y dice Wow No esta demasiado honda Lo último es estar refrescando Si pueden ver la arena de abajo Está bien chargita al lado Hace vueltas Lo más que quieras jugar así Si es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!